Una trabajadora de la salud que acaba de regresar a Escocia procedente de Sierra Leona ha sido diagnosticada con ébola y está siendo tratada en el Hospital de Glasgow, indicaron las autoridades escocesas, confirmando así el primer caso de esta enfermedad dentro del Reino Unido. Yo desafortunadamente puedo confirmar que el paciente que actualmente está bajo el cuidado de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Brownlee en el Hospital Gartnaval resultó positivo al ébola. El paciente es una trabajadora de la salud quien estaba trabajando con pacientes de ébola en África Occidental. De acuerdo a la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, la paciente regresó a Glasgow la noche del lunes y tras no sentirse bien fue admitida en el hospital la mañana del martes. Según información oficial, se encuentra en el Hospital Brownlee en aislamiento y condición estable, mientras se le traslada a una sala de alto aislamiento en un hospital de Londres. El riesgo para otras personas como resultado de este caso confirmado de ébola es considerado extremadamente bajo. Desde el inicio del brote de esta fatal enfermedad en África Occidental, se han registrado más de 20.000 casos y más de 7.800 víctimas fatales. Por su parte, el secretario general de la ONU insistió en la necesidad de mantener la libre entrada y salida de trabajadores de la salud a la región afectada. Repito mi llamado para evitar las restricciones de viajes, cierres de fronteras u otros obstáculos contraproductivos. Mientras luchamos contra el virus del ébola, es crucial combatir el miedo al contagio. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.